La Armada Nacional es la responsabilidad que tiene de validar las capacidades de sus unidades navales, de superficie, submarinas, aéreas, así como de verificar el nivel de entrenamiento y alistamiento de sus tripulaciones. Recientemente desarrolló un ejercicio en el mar como parte de los protocolos y procedimientos que tenemos establecidos precisamente para verificar estos niveles. Desarrollamos el ejercicio Neptuno 3, en una fase en la cual se involucraron actividades para el empleo y la validación de las armas estratégicas con las que están dotadas nuestras fragatas y nuestros submarinos, en donde los resultados fueron altamente exitosos. De esta manera, seguimos con la tranquilidad para el país de que esta Armada Nacional cuenta y mantiene en los más altos estándares de alistamiento a sus unidades que son las que resguardan y protegen la soberanía y el territorio, en las cuales estaban comprometidos más de 800 hombres entre marinos e infantes de marina.